2022 ha sido el quinto año en el que el ayuntamiento ha tenido su línea de ayudas para instalaciones de autoconsumo en hogares de la ciudad de Pamplona. Uno de los elementos fundamentales que ha ido creciendo en los últimos años es el desarrollo también del autoconsumo colectivo en edificios como podemos ver residenciales plurifamiliares en los que una sola instalación fotovoltaica se puede compartir entre muchos usuarios. Pareció que era una opción necesaria e interesante para poder hacer un cuidado de la creación menos co2 y también pues ser más responsables ecológicamente. Recomendaríamos por supuesto por los distintos factores o sea por trabajar un poco en contra del cambio climático y también por el ahorro que supone